Guaylea, 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 guaylea Sigue bailando, sigue gozando, sigue bailando, sigue besito Un vasito de licor, cervecita negra, bañas, bañas que abusa, guaylea, guaylea, guaylea Toma tu cervecita, sanu, sanu Guaylea, 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 guaylea Basito de licor, cervecita negra, bañas, bañas que abusa, guaylea Y donde están los chanelos? Dicen Cerveza arriba Cerveza arriba ¡Arriba! ¡Arriba! Y vamos, vamos Este pesito, este pesito ¡Buena Lolo! Para Yesi Eri Coribaco ¡Gracias chicos! Así se vean, así se han hecho muy bien ¡Vamos delgado! ¡Arriba, arriba, arriba! Y ese pesito ¡Arriba, otro pesito! Y ese pesito ¡Arriba, otro pesito! Y ese pesito ¿Dónde estás? ¡Juanita, Juana Ocho! ¡Era Sophie! ¡Siga, siga bailando! ¡Siga gozando! ¡Siga bailando! ¡Siga, siga, siga! ¡Unita más! ¡Vamos a cantar para ser el tercero! ¡Uh!